Una muestra más del auge del deporte paralímpico es el apoyo incondicional de las instituciones. Queda tan solo un día para que comiencen los Juegos Paralímpicos de París, queda tan solo un día para la ceremonia de inauguración y no solo desde Río van a volver los deportistas y las deportistas a disfrutar del calor del público en las gradas, sino también de un importante grupo de autoridades y de representantes de instituciones y empresas patrocinadoras. La reina Doña Leticia va a respaldar con su presencia a la delegación nacional entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, mientras que la infanta Doña Elena, que recordemos es presidenta de honor del Comité Paralímpico Español, lo hará entre los días 3 y 8, cuando se va a clausurar la edición de estos Juegos Paralímpicos. Y no van a ser las únicas autoridades que se trasladarán a París a lo largo de los Juegos, porque también lo harán los dos ministros con responsabilidades en el deporte de personas con discapacidad, Pilar Alegría, desde Educación, Formación Profesional y Deporte, y Pablo Bustinduy, de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que van a estar acompañados, además, por los secretarios de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribez y de Derechos Sociales, María Rosa Martínez. Varios presidentes autonómicos estarán también en París, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Y, por supuesto, todos los patrocinadores del Plan ADO Paralímpico, junto al presidente del Comité Paralímpico Español y del Grupo Social 11, Miguel Carballeda, el vicepresidente Alberto Durán, el presidente del CERMI Luis Cayo Pérez Bueno y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín. A todos ellos y a todas ellas los acompañarán los presidentes de prácticamente todas las federaciones deportivas que tendrán representantes en los Juegos. Serán las cuatro que agrupan a los deportistas en función de su tipo de discapacidad. Ciegos, personas con discapacidad física, personas con discapacidad intelectual y personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido, así como las federaciones españolas de remo, triatlón y las reales federaciones españolas de ciclismo, piragüismo, taekwondo, tenis y tenis de mesa. Así que, al margen de los más de 150 atletas que van a estar presentes y buscando superar esas 36 medallas de Tokio, cada vez se ve mucho mejor y mucho más claro el gran apoyo institucional en el crecimiento del deporte paralímpico. Bienvenidos y bienvenidas a Villa París en su día 5, en este podcast del Comité Paralímpico Español que cada día cuenta las cosas que ocurren dentro de la villa y también fuera de ella, aunque de momento fuera ocurren menos y hay que tener en cuenta que no solo hablamos de lo que se ve o se oye o se siente, sino de las intrahistorias que nos encontramos y, de hecho, van a ser varias las que os contemos hoy. Así que, empezamos ya para saber qué es lo que ha ocurrido durante el día de hoy. Ya sabéis que cada día, antes de comenzar todos los contenidos que tienen que ver con el deporte y la discapacidad en este Villa París, nos damos una vuelta precisamente por la ciudad. Nos damos una vuelta por las noticias más destacadas que están ocurriendo en la capital francesa. Y una de ellas tiene que ver con uno de los caballos más famosos del mundo, un caballo de metal Zeus que, tras iluminar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, va a estar expuesto en el Ayuntamiento de París desde el 29 de agosto hasta el 8 de septiembre de 2024. Con lo cual, eso significa que va a cubrir todo el espectro de los Juegos Paralímpicos. Desde hoy, martes 27 de agosto, se pueden comprar las entradas online para poder visitarlo en una de las zonas más céntricas de la capital gala y seguramente en la que va a ser una de las fotos más icónicas que podamos ver durante todos estos Juegos. Y a tan solo un día de la inauguración, también estamos a 24 horas de que las 12 antorchas paralímpicas se reúnan por fin en París para el lanzamiento de los Juegos. Desde la cuenta atrás, que comenzó como contábamos el domingo 25 de agosto en Stock Mandeville, esas 12 llamas se han atravesado Francia preparándose para fundirse en París un poquito antes de la ceremonia inaugural. Todas van a ir haciendo una parada en un distrito diferente el día de la inauguración, entre las 10 y las 14 horas. Partiendo del Incep y del Bois de Vincennes, os pido perdón por mi francés, para pasar luego a la Place de Nación en dirección a la République. De ahí, atravesará la Bastilla antes de terminar ese día con la ceremonia de inauguración prevista a las 8 de la tarde a las 17.45 en el Hotel de Ville, en esa plaza del ayuntamiento que va a albergar una de las partes finales de la ceremonia más esperada por todas las personas que siguen los Juegos Paralímpicos. Enseguida vamos con la entrevista del día, pero antes, caminando por la villa, siempre nos aparecen historias curiosas, historias interesantes, e historias que queremos descubriros. Y una de ellas tiene que ver con alguien con quien nos hemos encontrado en una de las partes más sociales cercanas al comedor de esta instalación. Jorge Palma es uno de los jefes de la delegación cubana y conoce perfectamente nuestro país porque justo antes de aterrizar en París han estado concentrados durante un mes en Pamplona, en Navarra. Jorge, ¿cómo ha sido la experiencia justo antes de llegar? Muy buenas. Oye, buenos días. Las hemos pasado realmente muy bien en Pamplona. Fue nuestra primera incursión de muchas que esperamos que se den a partir de ahora. Se nos ha abierto una puerta en Pamplona y realmente lo aprovechamos bastante bien. Los entrenamientos durante todo ese mes con los ocho deportes que trajemos acá a los Juegos Paralímpicos excelentes. Todos los objetivos se cumplieron al máximo, las instalaciones en muy buena forma. Y entonces eso nos permitió una puesta en forma directa a competencia muy buena. Esperamos que los resultados aquí lo demuestren y así hacerle llegar el agradecimiento una vez más al gobierno que nos acogió allá en Pamplona y a todos los que tuvieron día a día que ver con la preparación nuestra. ¿Con cuánta gente llega la delegación cubana? ¿Cómo está creciendo el deporte paralímpico en vuestro país? Bueno, nosotros en los últimos Juegos Paralímpicos en Tokio pudimos asistir con 16 atletas en 7 deportes. En esta oportunidad venimos con 21 atletas, o sea, crecimos en 5 y un deporte más. Tenemos 8 deportes. Lo cual habla del crecimiento que estamos teniendo en solamente tres años. Haber crecido en un mundo que cada vez, paralímpicamente hablando, sigue creciendo de manera acelerada. Consideramos que sí, que vamos por un buen camino con la estrategia que trazamos a partir de la culminación de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ya me imagino que tú tienes que dar ejemplo a los atletas, pero en Pamplona se come muy bien y estar un mes allí, supongo que no solo llegó al pollo y al arroz. ¿Alguna experiencia o memoria gastronómica reseñable? Bueno, lo más notorio, aparte de que todo fue bueno, fue lo malo. No vamos a hablar solo de lo bueno, vamos a hablar también de lo malo. Inicialmente nos chocó a nosotros los cubanos el hecho de que no ponían arroz. Y pues ustedes, los españoles, comen mucho con pan y pues nosotros comemos mucho con arroz. Y bueno, pero se lo solucionó a los dos minutos y nada, a los dos días ya estábamos comiendo con arroz en todas las comidas, sin ningún tipo de dificultad. La elaboración de los alimentos, muy buena, muy bueno el chuletón en Navarra, así que nada, la pasamos genial. Recomiendo a todos el chuletón, sin mucho hacer, también hay semicrudo, que es como se come allá y realmente realza los sabores de la carne. 2024 es y posiblemente será un año histórico para el baloncesto femenino español, teniendo en cuenta lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta lo que esperamos que ocurra en los Juegos Paralímpicos, pero también teniendo en cuenta lo que ha ocurrido antes de los Juegos. Hay cuatro personas que pase lo que pase van a ser historia de este deporte y lo van a ser para siempre, porque han sido las primeras en ganar un campeonato de Europa 3x3. Pero hay que preguntarles, no solo por esas sensaciones, sino también por cómo hay que viajar cagando leches después de ganar una medalla para incorporarse a unos Juegos donde dentro de nada van a volver a jugar, pero no 3x3. Tenemos a las cuatro aquí para que nos cuenten sus sensaciones. ¿Sara, revuelta, qué tal, cuáles son las sensaciones una vez se ha conseguido y se ha digerido esa medalla? Bueno, la verdad es que creo que estamos muy contentas de lo que hemos conseguido. Somos nosotras cuatro, pero creo que tenemos muy presente que no habría sido posible sin nuestras ocho otras compañeras. Y yo creo que ahora venimos con toda la fuerza. Ya son nuestros segundos Juegos, ya sabemos un poco lo que es esto. Creo que venimos con muy buenas sensaciones, que desde Tokio hemos podido crecer todo lo que hemos luchado, lo que hemos querido entrenar. Y vamos a ver qué nos depara la competición, pero con muchas ganas. María Heras, te quiero preguntar cómo alguien de nuevo empieza a ponerse en el básquet tradicional cuando habéis estado entrenando y jugando en el 3x3. ¿Hay que hacer un clic o directamente aparecen de nuevo los movimientos? No, no, totalmente hay que hacer un cambio. Creo que el 3x3 es una modalidad que se puede tirar para adelante, que nos gustaría mucho jugar el Mundial. Y bueno, tema de normativa, sí cambia mucho del 3x3 al 5x3. Sonia Ruiz, también teniendo en cuenta estos juegos con respecto a los de Tokio, donde vamos por la calle, donde no hay mascarillas, donde se puede hablar en la villa, donde pasa gente comiéndose un helado justo por detrás de nosotros. ¿Cómo os habéis encontrado esta Villa de París después del éxito? Y además, sobre todo, también con qué ímpetu y con qué ilusión, ¿no? Porque una cosa es venir a la villa y a los juegos, que ya son de por sí interesantes y emocionantes, pero claro, en vuestra situación venís de una doble emoción. Sí, bueno, para nosotros es un poco como nuestros primeros juegos. Sí que es verdad que tenemos muchísimos recuerdos de Tokio, recuerdos súper positivos, pero también recuerdos tristes, ¿no?, por la situación que se daba, los nervios que había, de que cada día tenías que tener cuidado con no dar positivo en COVID, el estrés que se generó eso, nuestra primera competición. Entonces, a nivel deportivo, fue todo un poco caótico. Sí que es cierto que vivimos la experiencia, la disfrutamos muchísimo, pero bueno, estos son como los nuevos juegos para nosotras. Es como nuestro debut en juegos, porque van a estar nuestra familia, ya no tenemos que ir con mascarilla, nos podemos tocar, no hay que guardar una distancia de seguridad en el comedor, que era terrible hasta que llegabas a comer. Entonces, bueno, pues disfrutando un poquito esa nueva emoción y también un poco estresadas, ¿no?, porque antes había como más espacio y ahora yo lo veo todo el mundo muy pegado y me ahogia. Ya no sé si es porque la edad me hace llevar a esa situación o porque, no lo sé. Pero bueno, sí que es cierto que con muchísima ilusión de empezar, de que mañana hagamos la vuelta al Estadio Olímpico, la ceremonia de apertura, ¿no?, y de ver las gradas llenas, que eso fue algo triste para nosotras. Y bueno, con muchísima ilusión de que llegue ese momento y que mire a la grada y esté tu familia y tu amigo allí. Vicky Alonso, a ti te toca hablar de lo que esperáis aquí, después de Tokio y donde algunas de las cosas que se planteaban no salieron como esperabais. ¿Cómo llegáis a nivel deportivo a estos Juegos Paralímpicos? Bueno, la situación es muy diferente. A Tokio, ¿no?, por lo que estábamos hablando, ¿no?, había más una situación de miedo. Bueno, pues fue triste, ¿no?, entrar en un pabellón vacío. Ibas con los nervios de que eran tus primeros Juegos, con el miedo por contagiarte y, pues, que no había nadie para disfrutarlo contigo, ¿no? Era un momento, fue muy íntimo entre nosotras, pero sí nos hubiese gustado que fuera de otra manera. Aquí, la verdad es que, bueno, pues, digamos, una dinámica de trabajo. Desde hace algún tiempo, desde que estamos con el nuevo seleccionador, hay un cambio en el estilo de juego, evidentemente. Cada seleccionador nos ha llevado por diferentes vías, entonces. Creo que podemos competir y podemos competir bien y podemos alcanzar buenos puestos. A parte de la tienda oficial de uno de los patrocinadores y de un supermercado francés muy conocido en el que puedes comprar cualquier cosa que necesites, excepto alcohol. Ya sabéis que en la villa no se puede tomar alcohol. Justo al lado nos encontramos esa tienda oficial. Y allí es donde hemos enviado hoy a Álvaro Gavilán para que nos cuente con su habitual gracejo qué es lo que nos vamos a encontrar, si vale la pena algo de lo que nos vamos a encontrar y cómo están los precios teniendo en cuenta que esto es Francia, esto es París y estos son los juegos. Hola, David, ¿qué tal? Bueno, pues, hablo desde desde la misma tienda, no sé si se oye el tintineo de monedas, pero te diré que respondiendo a lo que me decías hay poco tintineo porque una de las principales quejas de la tienda de la villa es que es bastante cara. Una sudaderilla 70 euros o una camiseta 30 euros, pues, bueno. Aunque, bueno, nos han chivado que en los últimos días de los juegos la villa pone las cosas al 50%, así que quizá nos esperemos un poco. Mi regalo favorito que suelo hacer en los dos juegos que he ido anteriormente son los pines de cada deporte, aunque estoy un poco enfadado porque no he encontrado el pin de judo. Supongo que a lo mejor van reponiendo a medida que se acercan también los deportes y como es al final quizá lo pongan más adelante. Y eso, a mí me gustan mucho los pines, también me gustan mucho los peluches, la verdad que la mascota así en peluche está graciosa. Y luego las camisetas también molan, las gorritas están guay. Así para que la gente entienda, pues, lo que más hay son camisetas con los logos, con la mascota, gorras, alguna sudadera. También tenemos el típico gorro como de ir a pescar y nada, luego botellas, tazas, hay un poco de todo. Creo que me voy a acercar ahora y voy a pillar unos cuantos regalitos para la gente. Pues así despedimos este último Villa París en el que no va a haber actividad oficial, porque si bien mañana no se inician las competiciones, sí que vamos a poder disfrutar de la ceremonia de inauguración en las calles de París. Así que os esperamos para contaros todas esas intrahistorias de las que os estamos hablando y que esperamos que os acerquen un poquito más a la vida de los atletas y las atletas que están ya preparados y dispuestos para intentar asaltar el mayor número de medallas posibles ahora que quedan menos de 24 horas para que comiencen oficialmente los Juegos Paralímpicos de París 2024. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!